Hoy es un día grande, un día grande para mí Hoy es un día grande, el poder estar aquí Lo que estoy viviendo, todo me parece un sueño Un sueño que yo soñaba, cada día de mi vida Desde el día en que me fui, dejando mi pueblo atrás Mi costumbre, mis raíces, a buscarme la vida Para poder vivir Por eso hoy es un día grande, especial Cantando mis canciones a mi pueblo y a mi gente En la plaza la artesanía de mi barca de la florea Mientras canto voy mirando tantas caras conocidas Los amigos de mi tiempo, unos tan, otros se fueron A todos os dedico mi canción, con alegría y amor Por eso hoy es un día grande, especial Cantando mis canciones a mi pueblo y a mi gente En la plaza la artesanía de mi barca de la florea YEEEY! 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 Gracias.